Trabajados, 194, Lancho de las Amazonas, 181, Charos de Luchaca, 182. Pidiendo puerta, el hombre de apelativo castellanos que sale montado a dos manos y agárrese mi amigo, agárrese de la viuda y aunque el muerto le haga gestos pelado. Ahí está, el hombre de apelativo castellanos, Ernesto. Ernesto Castellanos que ya está buscando la forma de bajarse y ahí está. Venga, el aplauso fuerte, dicen que unos como saben, otros como pueden y otros como se acomodan, sí señor. Gaspar Muñoz Ledo en el arte del floreo a pie, la canana, la carrillera. Le presenta el resorte con giro, observa la cuaca de qué manera viene corriendo. Una pasada, otra más. Y ahí de rodadita se la manda, la presenta, le busca el cuadril, la lleva. Y háblele mi amigo. ¡Vámonos! Hasta Cancún, Quintana Roo, que se escuche el aplauso fuerte y nutrido para la gente de a caballo. ¡Ahí está! Y ahí pidiendo llegó el hombre por el lado de la máscara, suelta el floreo, adornando bien y bonito, con elegancia, destreza, arte en el manejo. Del floreo a pie en las manos de Gaspar Muñoz Ledo, el hombre de los tres regalos. Una pasada, otra más. Le busca para cuajarla por el lado de la máscara, la manda, la entrega, la busca y la encuentra para poder derribarla de esta manera. ¡Vámonos con el aplauso! Para Gaspar Muñoz Ledo en esta oportunidad. Guajando bien, rematando bien el hombre. ¡Vámonos con el aplauso! Bien, nos vamos a las de a caballo en las manos de Emiliano Ríos. Ahí lo vemos plasmando esas filigranas y figuras caprichosas en el viento de Teofán. Resorte derecho, le entrega, consiente el remate, recoge, levanta la guía. Y vámonos a la primera de cuenta de los tres regalos en las de a caballo. Emiliano Ríos. Ahí muy tranquilito va midiendo la carrera de la yegua para poder soltar el floreo de esta manera. Adornando con la canana la carrillera con la que luce el charro pasándola en el cuello en todo momento. Levantando para ese resorte que acomoda Emiliano, libra la zona de carencias. La yegua viene corriendo de muy buena manera. El charro presenta el resorte derecho, le entrega el remate, le manda. Y allá la pone para poder derribar de esta manera. Segunda oportunidad, dos de dos. Dos oportunidades, dos ejecuciones, dos derribes en las manos de Emiliano Ríos de los charros de los tres regalos. La segunda oportunidad, remate de Bigotona. Una base de dos, el 13 de grado, 25 puntos. Levantamos la mano, levantamos las manos, se viene la ola a la cuenta de tres. Una, dos, tres, se vino. Viene la ola, viene la ola, viene la ola. Cuidado con la ola, vámonos. Ahí para las cámaras desde la mirandilla. Viene de regreso. Viene, 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 se viene, se viene, se viene, se viene. Se vino la ola, la ola de entusiasmo que se vive. Se viene el arreo, se viene el compromiso para Emiliano. Bueno, ya le vimos dos derribes en dos oportunidades. Vamos a ver si cuaja la tercera, suelta bien y bonito, consiente el floreo. Ahí lo adorna con elegancia, destreza, arte en el manejo de la de Ixle. Que presenta un remate bonito y caro. Levanta la guía. ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¿Qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba. Bueno, pues así las cosas. El aplauso así se lo damos. Tenemos tres, tres de tres en las de a caballo para Emiliano Ríos de los tres regalos de Cancún, Quintana Roo. ¡Hasta el cielo! Saludando aquellos familiares que ya se adelantaron en el camino. Teniendo con estas luces, con estos cohetes, una comunicación con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la gente que nos mira desde el cielo. Y que seguro estamos, están tan felices y contentos como nosotros. El ver este bonito escenario, lienzo charro, el regalo. Con tres grandes equipos, grandes amistades. Es la familia de Don Herminio. Varias familias porque tiene aquí, allá y por todos lados. Él pega como las calcomanías Toronto por todos lados.